Venga, dime una palabra. Una palabra en español. ¿Huevo? ¿Sabes cómo se dice en inglés o no? Dime una que no sepas en inglés. ¿Cómo? Ponía igual, otra. ¿Cómo? ¿Cómo? Chicle. Venga, chicle es una buena palabra para empezar. Chicle. Chicle, ¿no? Bubble gum. Las palabras hay que quererlas. Hay que amarlas para aprendérselas, ¿vale? Y le digo, ¡eh, chicle va a vergan! Eso no es aprenderse una palabra. ¿Por qué yo me la sé? No, ya está bien de ahí, ya estoy bien de ahí, digo. ¿Por qué me la sé? ¿Y por qué la aprendía? ¿Cómo la aprendía? Ajá. En mi cerebro hay un montón de neuronas. Pero un montón. Las neuronas están conectadas mediante axones y dendritas. Eso no viene al caso. El caso es que hay conexiones. ¿Cómo aprendo? Yo, en una neurona de mi cerebro está la palabra chicle. Y de los, no sé cuántos miles de conexiones hay, una de ellas la lleva a otra que se llama Bubblegum. Entonces, a mí tú me dices chicle inmediatamente esta neurona va por aquí y me recuerda a Bubblegum. ¿Cómo he trabajado yo esto? Las neuronas o las conexiones entre neuronas son como los músculos. Y tú no los usas se vuelven flácidos y blanduscos y no funcionan. Cuando tú las usas se empiezan a reforzar y cada vez se hacen más grandes y más fuertes. Hasta que llega un momento en que es tan grande y fuerte la conexión que ya no se rompe. Si tú te aprendes hoy esta palabra y no la vuelves a ver en un año ya no te acuerdas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer la conexión fuerte. ¿Cómo? Por repetición. Por repetición es una opción. Venga, repite conmigo. Chicle Bubblegum. Chicle Bubblegum. Chicle Bubblegum. Chicle Bubblegum. Chicle Bubblegum. Chicle Bubblegum. Te estás rayando, ¿no? Venga, otra vez. Chicle. Chicle. Chicle Bubblegum. Me estoy rayando así yo. Chicle Bubblegum. Chicle Bubblegum. Chicle Bubblegum. Chicle Bubblegum. Por cierto, revántate iré el chicle. Venga. Aquí no se come Bubblegum. Venga, nos quedan dos. Chicle Bubblegum. Chicle Bubblegum. Bien. ¿Cómo se dice chicle? ¿Ves? Ya te lo sabes. Ahora, si tú no repasas eso, esta conexión, como los músculos, si no lo ejercitas, se van volviendo más suaves. Hasta que si no lo repasas, durante mucho tiempo, desaparece. ¿Cómo se repasa? Repasando. Tú vuelves a punto y te lo repasas. Para recordar las palabras. Antes del examen. Tú te lo aprendes hoy y antes del examen la tienes que repasar. Pues si quedan tres semanas para el examen, se te olvida. Tienes que ir repasando. ¿Vale? Y la mejor manera de repasar el inglés, ¿cómo es? Estudiando. Esa es una opción. Repitiendo. Pero también tiene muchas opciones. Cantando. Yo, la mayoría del inglés que sé es de canciones. Leyendo. Viendo películas en inglés. Hay un botón en la tele que se llama audio. Le das audio y lo puedes poner en inglés. Lo que sea. La serie. Bueno, si está en español, no. Pero la serie americana, inglesa, la puedes poner en inglés. Y luego hay un botón que se llama subtítulo. Que le puedes poner el subtítulo en español. Y así vas pillando lo que vas diciendo. Es una cuestión de que tú quieras hacerlo. Desde hoy. Si no aprendes inglés, es porque no lo haces. Yo prefiero ver las cosas en inglés. Primero, porque excusa al que está hablando y no a otro que lo está doblando. Porque una película dobla es como ir a un concierto de camarón y excusa a otro cantando. Yo he pagado por excusa a camarón, no por excusarse al lado este traduciéndome las letras. Tú imagínate que camarón estuviera cantando y hubiera un inglés al lado cantando en inglés. ¿Qué canta camarón? Como el agua. ¿Sí, no? Sí. Pues imagínate que hubiera un inglés al lado diciendo I like the water. I like the water. Yo he pagado por excusa a camarón, no a este, tío. ¿Vale? Como el agua, ¿no? Like the water. Pues cuando yo veo una película americana dobla, me pasa lo mismo. Yo digo, ¿cómo veis? Yo no estoy escuchando a ese actor, yo estoy escuchando a un tío que lo dobla. No quiero. Le doy el botón. El que le guste verlo doblado, que lo vea doblado. Que le dé la vuelta a la tela así, ya lo vea doblado. ¿Eh? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Ves lo doblar? Sí. ¡Oh! ¿Ves lo doblar? ¿Ves lo doblar? A mí se me queda de una forma muy simple. ¿A qué te suena bublegum? Bublegum. 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 ¿A lo de Google? ¿No te mando? Vale. Vale. Google. Google. Google, boom. Que va Google y explota. Y ya no hay más Google. Por un chicle, estoy viendo que está comiendo oxiglante el ordenador y sale Google a la pantalla y explota el ordenador. Google boom. No es lo mismo, pero es parecido. Entonces, en vez de Google boom, es bublegum. Es una forma de relacionar dos palabras. Cuanto mejor sea la imagen y más divertida sea, mejor te va a quedar con la palabra. ¿Cómo se dice chicle? Bien. La manera como yo la estoy enseñando es repitiéndotela y viéndola de distintas maneras. Es una relación. Y luego, gum, ¿a qué te suena? A goma. Gum es goma en inglés. ¿Vale? Y bubble, ¿a qué te suena? Bubble. Di bubble. Bubble, bubble, bubble. ¿A qué te suena? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Burbuja. Tú haces bubble y te salen burbujas de la boca. Bubble, 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 bubble. ¿Sí o no? Los ingleses son muy de... De eso. ¿Cómo hacen una burbuja? Bubble, bubble. Entonces, es una goma con la que hace burbuja. ¿O no? Bueno, el que sepa, yo no sé, a mí no me sale. Una palabra, ¿cómo se dice chicle? Eso ya no se te va a olvidar. Venga, dime otra palabra. Dime otra palabra. Venga. Ahora me va a decir una que yo no me sé, ya verás. Venga. ¿Arteria? ¿Cómo? ¿Arteria? Arteria. ¿De esto? Pues no la sé. Creo que la sé. Pero no estoy seguro. ¿Que no me la sé? No pasa nada. La busco y me la aprendo. No es una vergüenza. Busca algo y aprendérselo. Yo creo que es Arteria. Con I y Garfina. Pero de todas maneras lo que busca. ¿Cómo? Me suena bien. No sé. Igual no es. Vena es I. Vena es vein. Con I y con I. Pero Arteria no... Yo soy mucho de eso también inglés. De decir... Arteria. Cuando no sé una palabra digo Arteria. Ya está. Rafa, ¿puedes ponerte a hacer tu ejercicio? Está concentrado en lo que estás haciendo, por favor. Estoy explicando a Andrés y Enrique. Tú también te podrías poner ahí. Ustedes también. A Sheila no hace falta que le diga nada. Si es Arteria... Soy un monstruo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Español, inglés. Español, Spanish, inglés. ¿Cómo? Arteria. ¿Por qué la sé si nunca me la he estudiado? ¿Por qué te suena? Me suena de algo. No sé de qué. Me suena de algo. Yo no he leído libros de medicina ni nada. Vas a verlo con una arteria. Simplemente me suena de leer. Leer, 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 leer. Leer un libro en inglés. Entonces en algún lado habrá salido. Y aunque... Yo no haya hecho un esfuerzo consciente por aprendérmela. Que no lo he hecho. Si estoy atento a lo que estoy leyendo me quedo con las cosas. Si no estoy atento no. Esta, por ejemplo, no hay que hacerle ninguna relación. Porque es muy parecida. ¿Otra? ¿Tú? ¿Lampara? ¿Lamp? ¿Otra? ¿Crónica? ¿Crónico? Esta me acuerdo porque es una película que se llama Crónico. Que es de unos chavales que cogen superpoderes. Y de pronto... ¿Lo has visto? Está chula. ¿Cómo? Joven. ¿Joven? Te he vuelto yo a joven. Forever young. I wanna be forever young. Me acuerdo por una canción. Joven. Young. Forever. Forever young. Forever young. I wanna be forever young. ¿Lo habéis cursado? ¿Lo habéis cursado? No. ¡Ja, ja, ja! I don't really wanna live forever. 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 Ni, no, no, ni, no, ni, no, ni. Ya no me acuerdo la letra. ¿Por el año pasado? ¿Por el año pasado? ¿Por el año pasado? ¿Quién? Yo. ¿Por el año pasado? ¿Eh? Venga. Young. ¿Cómo me acuerdo yo? ¿De qué joven es Young? ¿Eh? Sí, pero tú no te sabes la canción. Esa canción es de los osentas. Más año ya que... Venga. Give it to me. Una relación entre young y joven. Que se pronuncia young. I wanna be forever young. Venga. Young. ¿Cómo digo yo young? ¿Cómo? Sí, young es alta en inglés. Pero... ¿De qué le va a relacionar? ¿Con otra palabra en inglés? Uno. Yo tengo un amigo que se llama Young. Que es inglés. Entonces yo me acuerdo que Young... Es más joven que yo. ¡Hala! Pero eso me sirve a mí porque yo conozco a Young. Pero a lo mejor a ti no te sirve. ¿Cómo? Sí, tienes que buscar tú la relación. Tienes que usar tu imaginación. Young. ¿No te ocurre nada? Bueno, pues usa la mía. Venga, otra palabra. Ahora. Enrique, dime una palabra. ¿Cómo? Armadillo. No me la sé ni la voy a buscar. Dime tú. Armónica. Armónica. Ni idea. Pero... ¿Qué es Armónica? Vamos a echarle un... Yo digo que va a hacer Armónica. Igual me equivoco. Rafa, ¿te pones a trabajar, por favor? Armónica. Yo tengo una amiga que se llama Mónica. Le llamamos Armónica. Yeah. Yeah. ¿Cómo se llama lo de los que van así? Es Armónica. ¿Ok? Así que no es difícil. ¿Los platos? No, no. Que es como... Un ato, un ato, un ato, una cosa así. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un instrumento de música o es? El que se usa en París. ¡Ah! Que está así. No lo hace en español, lo voy a dar en inglés. Otra. ¿Cómo? Another one. ¿Cómo? Ole. ¿No? No sé cómo es flamenco. Seguramente será flamenco. No. ¿Gus? No. ¿O es pato? Sí. Flamenco. 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 ¿Otra? ¿Otra? Hombre araña. Segundo, ¿qué será saber José Luis? Hijo. Otra. Modelo Decirme una que no se parezca Model Sigue Archie enemy No tiene nada Venga Emigration Otra Migration Logro Esa me gusta Logro Achievement Creía que me ibas a pillar, ¿verdad? Supernatural Venga, otra Y yo, tío Bueno, la voy a poner yo, que sea distinta ¿Sabes cómo dice casa? Silla Mesa Hombre ¿Cómo? ¿Sabes cómo dice hombre? ¿No? Madre mía Hombre es Man ¿Cómo me acuerdo de qué man es hombre? Super hombre Spider-Man Hombre araña Lagartija-Man Hombre lagartija Venga, la última Train Train Ferrocarril o train Otra Navigator Otra Es que son Es que son Es que son dos parecidas Venga Es tontería Es tontería Es tontería ¿Qué es? El cintote Es José Luis El cintote El cintote El cintote Extintores Fire extinguisher Calendario Calendario Calendar Calendar No, no No es calendar Estantería Shelf ¿Cómo me acuerdo de estantería Es shelf? ¿No ha visto la gasolina de shelf? Sí La concha No digáis esto en Argentina Porque suena mal ¿Vale? Qué chispa tengo hoy Tío, ahí vamos ¿Cómo? Vaiso Vamos ahí ¿Cómo me acuerdo de que estantería es shelf? Venga ¿Alguna relación entre shelf y estantería? ¿Cómo? Shelf Es que ha de ver por el otro lado ¿Qué significa tuberculoso? Porque tuberculo 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 Shelf ¿A qué te suena? Shelf Shelf ¿Qué es lo que están poniendo en los coches? Muy bien Muy bien, muy bien Por eso yo voy a trabajar ¿Cómo? Al chef este tan borde que sale Bueno, es cocinero, ¿no? Pero es chef, ¿no? Bueno, lo que sea El chef Ramsey El chef Ramsey Pues se lo cogemos Se enfada uno Le da una torta Y lo manda a la estantería ¿Vale? El chef Acaba en la estantería De la torta que le pego ¿Qué pasa? Me ha gustado Pero es que lo que sea Salmione Gracias.